Las denuncias por el delito de narcomenudeo en la capital de Puebla aumentaron en 314% en los últimos cinco años, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, pues entre los periodos de enero a septiembre de 2019 y 2023, los casos pasaron de 215 a 890. Apenas la madrugada del 23 de octubre, un comando ejecutó a seis personas que consumían drogas en el interior de una vivienda en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, conocidos como picaderos, que son lugares en donde además de que se consumen estupefacientes, también se comercializan. De acuerdo con las autoridades de la capital del estado, el lugar operaba por lo menos desde hace siete años. El lugar donde fueron los hechos de las investigaciones del día de ayer es un lugar de consumo de droga que funcionaba desde hace siete años. Entonces aquí también es un llamado a la población que saben o tienen conocimiento de ese tipo de lugares que se ordenan a conocer a las autoridades que intervenimos. Entonces no es un hecho aislado, tenemos que estar trabajando con la ciudadanía. ¿Qué se había hecho si ya se sabía que ahí se existió? El 14 de julio hicimos un operativo conjunto con los tres niveles de gobierno. Estuvimos incluso en las faldas de la Malintzi, precisamente buscando lugares donde se habían señalado. Se han hecho operativos con ellos, precisamente por algunos comentarios sobre algunos picaderos que se intervinieron en los puntos. ¿No quedó detenido en ese momento? En esta ocasión no, pero también eso es ya parte del material que tiene la autoridad correspondiente, las autoridades correspondientes para darle el seguimiento que deba tener el tratamiento. Secretaría, secretaría. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, entre enero y septiembre de 2019 hubo 215 denuncias por narcomenudeo en la capital. En el mismo periodo, pero de 2020, la cifra ascendió a 499. Un año después subió a 835. En el mismo lapso de 2022, la cifra fue de 1.262 casos y en el mismo periodo de 2023 se registraron 890 denuncias. En cuanto a las bandas de narcomenudistas que han sido identificadas por las autoridades capitalinas, destacan la banda del Barbas, los Choris, los Pantro, los Cochos, los Yayas y los Toxi, entre otros. La situación del narcomenudeo en la capital del estado se trata de un problema mucho más profundo, pues apenas este jueves el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, reveló que el caso de Canoa consistió en un ataque armado por parte de una banda que intentaba reclutar a adictos. Tenemos como fiscalía que seguir siendo muy serios y tenemos que seguir siendo muy profesionales y que haganlo solo por los resultados de la investigación. Yo les decía hace un momento, lo acontecido en San Miguel Canoa, evidentemente tenemos indicios de que hay una relación con el comercio de robas al menudero y que puede tener solamente como la ruta de investigación que estamos llevando o los indicios que tenemos, guiándonos solo por eso, no por la especulación, que hay algunos grupos directivos locales y algunos directores aquí vecinas que intentan repintar como narcomenadistas a adultos, sobre todo, y en este caso pudiera estar la hipótesis fundamental de ese caso. No así con respecto al caso de Amosol, que tenemos todavía que verificar algunos datos e indicios que tenemos, que estamos obteniendo para saber con certitud el móvil. Pudiera, por supuesto, afirmar que hay una disputa, por supuesto, por el comercio de narcóticos, que tenemos algunos indicios para decir que también el robo a transporte o a vehículos o cargos o mercancías y que el robo de hidrocarburos también genera violencia y entonces tenemos que ser cuidadosos para distinguir unos de otros casos. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.